¿Cómo están amigos? Pues bueno, este 3 de enero por allá andaremos lo que viene siendo en la boda en una boda y un bautizo, en la boda ahí en San Rafael Carretera, Ciudad Maíz, San Luis Potosí. Pues ahí los novios ahora será Laura Sánchez y Ángel Posada y el bautizado será Ángel Tadeo Posada Sánchez. A las 12 de media por ahí será la maíz en la iglesia, ahora sí que la purísima concepción de Ciudad Maíz San Luis Potosí. A las 3 de la tarde por ahí será la rica comida de rancho, por allá lo que viene en San Rafael Carretera y por ahí estará aquí en este extremo Y a las 9 de la noche por ahí el bailongo van a estar ahora sí que Víctor Banda y su dinastía norteña Invita a la familia Posada Chance, invita a la familia Posada Sánchez, ahí nos vemos San Rafael Carretera este 3 de enero del 2023. Dios me lo diga mucho ya re por nota y me Gracias por ver el video